El Consejo Nacional de Bienes en Extinción de Dominio dio a conocer la distribución de 20 millones de quetzales para las instituciones de investigación y seguridad, la entrega de un inmueble al organismo judicial y otros ministerios como la defensa y finanzas públicas. La reunión estuvo presidida por el vicepresidente Jafet Cabrera. De los cuales un 20% corresponde a las unidades de investigación y fuerzas de tarea, que se constituyen por el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa. Eso equivale más o menos a 4 millones de quetzales. El resto, 16 millones de quetzales, está distribuido dentro de las diferentes unidades que integran el CONAVED, como lo son la Procuraduría General de la Nación, la propia CENAVED, el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, respectivamente. El vicemandatario manifestó que existen dos terrenos, uno en el departamento de Zacatepeque y otro en Asunción Mitajutiapa, que aún están en proceso legal para pasar a manos del Estado, específicamente a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Y ahí es para poder hacer los albergues con mejores instalaciones y con todos los preceptos que para ellos necesita nuestra sociedad, de tener lugares donde verdaderamente se puedan recuperar a estos individuos que delinquen o que de alguna manera son sacados de sus hogares. Ustedes saben que la problemática viene fundamentalmente del núcleo familiar y de ahí deriva una serie de cosas que es lo que nosotros estamos preocupados. Para Deseate lo informó Noe Pérez.